Estamos en la Vía Noticias, en este marco 21 del Congreso Gastronómico de la Ciudad de Popayán, pues estamos con la región invitada o ciudad invitada que es Santander de Quilichao. Nos acompaña la doctora Virginia Gómez Hurtado, que es la Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental de Santander. Bienvenida a la Vía Noticias. Ay, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor estar hoy como municipio anfitrión en este Congreso que confluye tanta gente, tantas personalidades y sobre todo mostrando un poquito de lo que es Santander de Quilichao en este marco de esta feria gastronómica. ¿Y qué podemos mostrarle a los televidentes de la Vía Noticias? Bueno, Santander de Quilichao tiene su primera declaratoria como la primer ciudad de las aves de Suramérica y en torno a eso hemos desarrollado de educación ambiental, de política pública, de restauración ecológica que nos hacen hoy y nos posicionan como una ciudad destino turístico y en el marco de ello nos hemos programado para asistir al Congreso Gastronómico y posicionar cuatro productos prioritarios que tenemos que son la yuca, la caña panelera, el café y la piña. Y con esos cuatro productos que tenemos hemos desarrollado un menú que es el que ofrecemos hoy a propios y foráneos de aquí que nos visitan en el gastronómico de Popayán. Después de Popayán pues está Santander de Quilichao como la estructura más grande que tiene el departamento del Cauca. Sí señor, nosotros somos una ciudad intermedia, la cual comprende la región norte, 13 municipios y tenemos una diversidad de servicios que no solamente los tenemos que pensar para Santander de Quilichao sino para la región norte. Secretaria, ¿cómo es el vivir en Santander de Popayán de Quilichao? Pues porque se habla con estos temas que hoy en día infortunadamente son negativos pero pues hablemos de lo positivo de este bello municipio. No, Santander de Quilichao tiene muchas cosas buenas, hoy le estamos apostando mucho a la ciudad de la universitaria, estamos trabajando todo el tema del hospital que yo sé que va a salir avante, estamos trabajando también en posicionar nuestro café, no solamente el quilichagüeño sino en el norte del Cauca. Somos 22 mil familias cafeteras y tenemos como destino que el café sea el cultivo de la paz para esta región. Hoy tenemos la planta procesadora de licores artesanales a base de jugos y mieles de caña y por eso tenemos hoy el ron quilichao que es un ron que no solamente va a comprender los productores de caña del municipio de Santander sino siete municipios hermanos más que tenemos en el norte. Y lo más positivo es su gente tan hermosa también. Gente pujante, resiliente que todos los días se levanta a hacer país, a construir Santander de Quilichao a pesar de que es un municipio grande que creería uno que es más urbano, no, nosotros somos más rurales que urbanos y hoy los cultivos prioritarios, los pequeños y medianos productores hacen de él un centro y una economía circular porque por ejemplo sin duda alguna todos sentimos cuando hay cosecha de café y en fin. Secretaria Virginia, entonces invitemos a los televidentes de la Vía Noticias para que se enamoren de Santander que lo visiten y que se den una vuelta en el marco de este congreso gastronómico aquí en este pabellón. Sí, a ustedes los invitamos, estamos aquí para atenderlos, Santander de Quilichao es la tierra de oro y hoy tenemos una gastronomía rica en Birimbí, rica en Chontaduro, en el Pipilongo y estamos aquí para poder contarles un poco de nuestra gobernanza, de cómo somos. Aquí hay una pequeña muestra, así que los invitamos a que nos visiten para poderlos atender. Y en Santander en el pueblo están los samanes, ¿verdad? Sí señor, nosotros somos la tierra de oro, somos la ciudad de los samanes y hoy con mucho orgullo la primera ciudad de las aves de Sudamérica. ¡Gracias!